El misterio de la vida, de nuestra propia existencia, se despliega entre nosotros como un abismo infinito lleno de preguntas, que no siempre tienen respuestas, ni tienen por qué tenerlas. Pero, ¿qué pasaría si nos permitiéramos cierta distancia para contemplar el universo en su completa inmensidad? A veces es necesario salir del bosque para contemplar los árboles. Desde que nacemos, nos estructuran en pensar, en razonar, en actuar dentro de ciertos límites, patrones, normas, creencias. Sin embargo, sabemos que es necesario abandonarlos, dejar atrás nuestras limitaciones, desaprender, para poder conectarnos con la fuente y sanar nuestro ser. Prista atención a todo lo que ocurre a tu alrededor, pero no permitas que lo que sucede en tu vida entre a tu corazón. Recuerda, somos criaturas complejas que estamos en constante evolución. Somos luz, somos polvo de estrellas. Y debemos darnos la oportunidad de encontrar nuestra esencia y reencontrarnos con nuestra propia humanidad. Mientras más fuerte es el ego, mayor es la probabilidad de que la persona piense que la fuente principal de sus problemas son los demás. Si por el contrario, logramos encontrar nuestra paz interior, esa que está en nuestro corazón, podemos salir de las sombras de la ignorancia y adentrarnos en la luz del conocimiento. No te rindas a las dudas, a las incertidumbres, abre tus ojos y contempla todo el universo a tu alrededor. Recuerda que todo lo que ocurre a tu alrededor son especismos, reflejos de tu mente. Si aprendes a salir de tu mente para entrar en la energía del universo, podrás descubrir cosas mágicas que te permitirán volar más alto que lo que haya en lo alto de tus sueños. Entra a este nuevo espacio, el espacio inmenso e infinito de tu corazón. Deja que el universo te guíe en tu camino y permítete ser parte de esta experiencia mágica y enigmática que es la vida. Solo así hallaremos un sentido a la existencia, un camino hacia la libertad de la trascendencia.